El accidente de Jorge Javier con las pechos de Oriana Achicharra Antena 3 Todo comenzó con una charla inocente en el plató de tierra de nadie de supervivientes y terminó como el rosario de la aurora y viralizado en redes. . Un descuido que quemó internet. Nueva entrega del tierra de nadie de supervivientes y nuevo liderazgo nocturno de Telecinco, que ha encontrado su nueva gallina de los huevos de oro de la audiencia. . Y no es para menos, porque no hay día que no pase algo llamativo que se convierta en viral. . Sin ir más lejos, este martes se lió en el plató y casi de manera inmediata en las redes sociales cuando los senos de Oriana quedaron al descubierto en un accidente provocado por Carmen Gaona ante el que Jorge Javier Vázquez no daba crédito. . . Y es que el presentador acudió a charlar con los colaboradores en plató y Gaona sorprendida por los atuendos de sus compañeras incluso llegó a levantar la camiseta de Oriana. . 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 En 4 Venganza anotó un 7.3 y 1.099.000, mientras en la 1 Redención hacía un 6.4 y 959.000 y en la sexta No confíes en nadie registraba un 6 y 921.000.